Bueno, pues nos encontramos aquí en la Feria Nayarit 2013 con estas cuatro chavas que son artistas. Vamos a conocer un poco de su historia y primero pues cuéntenos cuál es su nombre. Mi nombre es Lidice Vidal, soy Ríos, soy Fanny, Rocio Medina. Bueno, para que nos digan un poco de cómo es la conformación de este grupo y cada una, qué es lo que hace y qué es lo que representa aquí. Bueno, pues nosotros formamos parte de un grupo independiente que se llama Colectivo Aerofem y principalmente hacemos performance con fuego, danza aérea, danza contemporánea y hula hoops. Las cuatro, somos más, somos seis integrantes pero ahorita solo venimos cuatro y las cuatro manejamos todo, o sea, tanto danza contemporánea como danza aérea, hula y performance con fuego. Fusionarse con demás artistas, tanto músicos, pintores y escultores, es el principal objetivo del grupo Aerofem, ya que dicen sus integrantes, la idea es que todos aporten un granito de arena y así poder dar a conocer al público que su arte es cuestión de sentimientos y sensaciones. Todo empezó por inquietudes personales, ¿no? Y de repente pues nos cruzamos así en la vida, de la nada así ya estábamos juntas y estábamos haciendo danza. Y después nos dimos cuenta de que queríamos formar parte de un grupo como un poco más formal pero independiente y nos dimos cuenta que los intereses eran los mismos, nos gustaba hacer las mismas cosas, entonces fue como, ¿por qué no hacemos un grupo? Las puertas siempre están abiertas, ¿no? Hemos colaborado con diferentes artistas, con músicos, con pintores también, actualmente colaboramos con un pintor que se llama Ulises Arabia, él se encargó de hacernos, ayudarnos a hacer unas máscaras y seguido colaboramos con él, pero de repente sí hacemos cursos de verano y los ofertamos por el Facebook, ahí tenemos nuestra página de Facebook, que es pues Facebook, diagonal, colectivo Aerofem, y ahí nos pueden buscar, ahí pueden ver así cuando abramos nuevas fechas para cursos también. El poder verse para ensayar sus números, dicen, es muy complicado, ya que cada una tiene asuntos personales que atender, sin embargo, la oportunidad de poder ayudar a quienes quieran aprender un poco más de lo que ellas hacen, les deja un buen sabor de boca, aunque a veces sufran uno que otro accidente. Es muy difícil juntarnos, porque cada una tiene sus actividades, escuela, trabajo, niños, de hecho también, y este, tratamos de vernos lo más posible, casi siempre es en la noche, unas dos, tres horas, ensayar, entrenar, platicar. Tu familia cree que es como un juego y ya después ve que si es algo que te gusta y si te apoya mucho en las presentaciones, tratan de estar contigo y claro, también darte recomendaciones de que igual si vas a trabajar con fuego, pues tengas mucho cuidado en las telas también, para no caerse, pero siempre hay mucho apoyo familiar. Siempre tratamos, bueno, más que nada le tenemos mucho respeto a lo que hacemos, ¿no?, y siempre lo hacemos como con una conciencia, ¿no?, de saber que es algo que requiere riesgo, o sea, sí tiene algo de riesgo, pero por lo mismo tratamos de concentrarnos mucho. También cuando estamos en las telas, pues sí es muy lógico que nos preguntan, ¿no?, así de no les da miedo que se caigan. Obviamente al principio es más normal que te dé el miedo, pero ya después llega un punto en el que ya lo dominas. Si algo te gusta tienes que darle el tiempo, pues hay veces que estamos haciendo otras cosas que ni siquiera nos gustan y perdemos tiempo en eso, ¿por qué no perder el tiempo en algo que realmente te gusta? Nada en esta vida es fácil, o sea, todo tiene sus obstáculos, pero también existen las metas, ¿no?, y si uno trabaja constantemente y persevera, pues llegará el momento en el que las cosas se van a dar. Decirle al público que se den un poquito de tiempo para uno mismo, ¿no?, para ver en realidad qué es lo que queremos y si es danzar, pues qué mejor, ¿no?, que bailar. Sí, pues de igual manera yo creo que permitirse soñar y creer en ti, creer que nada es imposible, como decía Lidice, y para todo, permitirse bailar, permitirse estar en las artes, que todo es muy bonito. Que el público les aplauda por lo que hacen es su mayor satisfacción, pero sobre todo que se les reconozca como artistas culturales, es una oportunidad de llegar más allá de lo que siempre han imaginado. En cámara Francisco Ávila, edición de Kenny Alvarado, Toreida Zúñiga, Meganoticias.